Le llaman perla preciosa Los hombres cuando la ven Y yo le llamo la reina La reina de mi querer Y a todos lados de aquella Que entre tus ojos miré Te vi tan linda y bonita Que jamás te olvidaré Pero es que no entiendo Es tan extraño ¿Cómo puede haber caído Perla de las escaleras? No me entra en la cabeza La verdad que es algo curioso, difícil de saber Pero quédate tranquila que ya pronto despertará Y vas a ver que va a estar muy bien Me preocupa mucho Amor, ¿sabes que tengo hambre y sed? ¿Por qué no me vas a preparar una soda de guayaba? Bueno, pita Y un emparedado para mí Bueno, está bien Está generosa Está buena mi hermanita Tenemos que hablar de este tema Pronto va a despertar ¿Y qué hacemos si recuerda que es millonaria? No, 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 espera, espera Algo se me va a ocurrir Ya sé Si despierta Y recuerda que es millonaria Le diremos que es un sueño Que es producto de... Volve en la cabeza O mejor ¿Qué? Podemos aprovechar Que está dormida Para que firme nuevamente los papeles Y nos devuelva las propiedades ¿Qué te parece? Buenísimo Deberíamos hacerlo ya Hagámoslo Hagámoslo Buenos días Estoy buscando... A Perla ¿Cómo anda? ¿Qué haces acá? ¿Te acordás de mí? No ¿Usted la conoce a Perla? ¿Cómo no la voy a conocer? Si es mi hija Perla es una excelente persona Que trabaja acá en la casa ¿Por qué me dice eso? Pero vos de verdad No te acordás de mí No te acordás de nosotras ¿No sabés quién soy? No me haga pasar un mal momento Por favor Perla trabaja acá No puedo... La quiero mucho No puedo... No puedo creerlo Es una excelente persona No puedo creerlo ¿Quién es Perla? Mi hija No me haga esto, por favor ¿Vos nos hiciste esto? ¿Cómo puede ser que no te acordés de nosotros? Quiero ver a Perla En serio te digo No puedo creer que no te acuerdes de nosotras ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces esto? Dios mío No me haga esto, por favor No sé qué me pasa Perla, ¿qué ocultas? Desde que tú has llegado Llegaste a la mansión Está todo tan raro La situación Mi hermana está tan exaltada Tan enojada todo el tiempo Pipi lo único que hace es pedirme favores No me registra ¿Qué es lo que está pasando? Yo solamente quiero que tú te recuperes Hoy El diario de Perla No lo voy a leer Bueno, un ratito total está dormida Perla Vino acá Porque está buscando a su padre Pobre Perla Perla Yo voy a ayudarte Te lo prometo Ya sé cómo Voy a buscar en internet Cómo buscar al padre de Perla No, mejor no Cómo buscar a un padre en general Cortarle un pelo Tendría que cortarte el cabello No hay cámaras Nadie me filmó Espero que no te duela Tengo el pelo de Perla Me lo pondré junto a los míos Ay, no le entiendo la letra Parece un diario íntimo Debe ser más aburrido Bueno, ya estamos aquí Ha llegado el momento de revertir la situación en la que nosotros mismos nos metimos Estos papeles son los de las propiedades de mi papá Llevan su firma Pero ahora hay que revertirlo Nos devolverá nuestras propiedades Volveremos a ser millonarios Con tan solo la firma de Perla Tú ten los papeles Ahí Ya lo voy a filmar Yo te interesaré ¿Estás segura? Sí, lo intentaré Espera No es fácil Ay, no Te ha salido medio chueca Ay, bueno Ten paciencia No es tan sencillo Perla ¿Estás bien, Perla? Es todo un sueño Debes firmar los papeles Ay, no, Barbarita Pero, más Pero, me ha apretado esa mano Ay ¡Chanfle! Casi agujereas la hoja Creo que esto va a ser imposible ¿Y ahora qué haremos? ¿Y qué si falsifico yo a la firma? ¡Chanfle! ¡Qué inteligente! ¿Ya ves, eh? Te sorprendo todos los días, ¿verdad? Siempre La falsificaré yo Debería haberme quedado con ella Ay, qué Sebastián ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo estás? Angélica Qué bueno encontrarte Necesito que me ayudes Estamos teniendo un problema muy grande Soy el mejor investigador del condado Estás buscando a tu padre No estoy buscando a mi padre Porque él está en casa Creo que está en casa Tengo que buscar a mi padre No, primero vamos con el padre de Perla Dime a quién buscas Es el padre de Perla Sí Necesito que me ayudes a encontrarlo con urgencia Tengo algo que te puede servir Tengo su pelo Sí, es de ella Con esto puede hacer un ADN Vamos a investigar ¿En cuánto tiempo lo necesitas? ¿En el tiempo más corto o en el lapso? Cinco años No sé, va a ser mucho tiempo Menos Diez días ¿Es lo máximo que me puedes dar? Dos días ¿Uno y medio? ¿A la media tarde, noche? Con un día está bien, entonces Qué buen capítulo Terrible Es ahí, pobre, acostada, internada Y todos yendo a molestarla Soñaba ahí con esos dos demonios Raros Qué malos que somos nosotros dos Son muy malos, Clarita Vamos a terminar mal, me parece la novela Perla, qué buen capítulo que acabamos de ver Impactada yo he quedado, impactada Lo bueno es que parece ser Que ya estamos prontos a descubrir Quién es el verdadero padre de Perla Para clave la escena entre Noelia y Sergio Esa le dice ¿Cómo no te acordás de nosotras? Es que no sé, viste Está despechada ¿Qué pasa con Sergio ahí? Una cosa maravillosa Quiero agradecer a Sergio Suárez Sí A Noelia y Noelia Nieto Y a Sebastián Salas Qué detective Qué detective Y también, por supuesto, a Leandro Bativieso Que se cuelga ahí el micrófono, la cámara Sí A todo el equipo técnico Ahí con el micrófono Todo caro Gracias Todos Nos han dado una mano maravillosa Para que la novela cada vez salga mejor Qué lindo Bueno, este capítulo Recuerden que va a quedar cargado en nuestro Instagram Arroba Mejor de Manana Oc Donde están todos los episodios anteriores Sí, 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 lo pueden visitar Se meten a la pestañita de Instagram TV Ahí tienen todos los capítulos cargados Por si se han perdido los anteriores Para que se pongan al día Si no saben qué sería ver Mira la séptima perla Recomendado